Hola a todos mis suscriptores Dile a mi mascarilla Y vamos a visitar a mi abuelo Y vamos a ver esos cines abandonados Ya estamos un poquito cerquita No, no se yo creo que mas adelante Ahí había un cine, se llamaba Cine Pausto No se, no se si es ese Bueno amigos, tuve que cambiar el teléfono Tuve que cambiar el teléfono porque el otro se me topo Ya no tenia espacio Aquí vemos otra iglesia Voy a cambiar de lado para aca Porque aqui se ve Uy perdon, no quise golpear el teléfono Hay grafiti por alla Postulado Ya no teniaavais Brot Ganar Dat Total No tenia Dos Tampar Un El mejor amigo número uno es Subtiny, espero que lo esté viendo, espero que algún día Voy a visitar El Salvador, también la Puerta del Diablo, que no sé cómo estará en el futuro Que actualmente la Puerta del Diablo está cerrada por una restauración Vamos a pasar cerquita del hospital, este es un hospital que se ve por acá Ahí está el hospital, ese es el hospital, aquí hay un muro lleno de grafitis Allá es un bosquecito Y por aquí está el centro escolar, este es, no sé qué es Pasando por rótulos, más casas Ya estamos cerquita, ya estamos llegando Miren por allá, por allá se puede ver el triángulo Por allá se puede ver el triángulo Por acá se ve más casitas Miren, 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 miren Allá está el triángulo Es un pequeño parque Miren, ahí está el triángulo, que es un pequeño parque Amigos, hemos llegado a la... A los planes de rendero, hemos llegado Y no quiero hacerlos aburrir Amigos, miren, hemos llegado Aquí ya llegamos Dale, dale teléfono a mi mami Ok, ahí cuando entremos allá a la casa de la abuela y vamos a seguir grabando Mis amigos, así está Así es la casa de mi abuela Bueno, aquí está mi mascota Ahí salió Así es la casa, como ven, así es la casa de mi abuela Aquí hay muchos, muchos gallos Ahí está el pavo, ahí está el pavo Ahí está el pavo El gallo también Son mejores amigos Veo que son mejores amigos ahora Oh, miren Este parece, este parece está bien viejito Este, este gallo parece viejito Veamos Miren esas puñitas que está ahí Son puñitos Eso es el sonido pío, 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 pío Pío, 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 pío Miremos al pavo y al gallo Son los mejores amigos Son los mejores amigos para usted Ahí están bien juntos Ahí está, el nombre del perro se llama Simba Y él es muy loco Él es loquillo Le gusta jugar a cosas raras Es algo loquillo Empieza a ladrar por nada Solo por eso está ladrando Ahí están El gallo Y el pavo ¿Todo ven? Así es Aquí les quiero enseñar una decoración hermosa Miren, una mariposa y un gato Como ven Así es la casa de mi abuela Por allá está el baño Ya está el baño Como ven amigos Ahorita ya salimos de la casa de mi abuela Y ahora Ahora vamos Veo el Sinapolo Veo el Sinapolo Ya estamos cerquita del Sinapolo Un edificio abandonado Ahí está el Sinapolo Miren, 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 miren Miren, es el Sinapolo Ahí está el Sinapolo Ese es el Sinapolo Ese es el Sinapolo Miren, allá está una casa antigua Que igual Está abandonada Igual que El Sinapolo Que está allá atrás Es el Sinapolo O sea, en las letras que dicen Apolo Bueno, ahora nos falta El último cine Y como ya les dije Es el Sinapolo El Sinapolo Que es el Sinapolo El Sinapolo Es el Sinapolo El Sinapolo El Sinapolo El último cine Que vamos a grabar Es este El Sinapolo Que es gigantesco Es un gran edificio Ahí está el Sinapolo El Sinapolo El Sinapolo Ese gran muro Pertenece al Sinapolo El Sinapolo Ahí está el Sinapolo Ahí está el Sinapolo Con esas enormes letras Ay, que me estoy desnincando un poco Bien, desde acá podemos verlo Un poquito mejor Ahí está el Sinapolo El Sinapolo El Sinapolo El Sinapolo El Sinapolo Allá está La iglesia del Rosario Que ahí está la campana Por allá Desde allá lejos se ve el Sinapolo El Sinapolo El Sinapolo El Sinapolo Que vive conmigo Que vive conmigo Wow Ya hemos grabado los dos últimos cines Y aquí ya me voy a despedir Bueno chicos Esto fue todo por hoy No olviden darle su enorme pero enorme like Suscríbanse al canal Porque yo lo que quiero tener es Diez mil suscriptores para obtener la placa de platino Bueno, eso fue todo por hoy Nos vemos Adiós El Sinapolo El Sinapolo